¡Suscríbete al canal! Ah, pero tengo que ir ahí Un momento, que abro esto Ay, que me estás duciendo No, aún no, aún no Ya lo notarás cuando estás duce ¡Ay, qué gente! ¡Ah! Ya está, nos van a aducir No, Taez, si mueren no haces el minijuego Ya, pero es que había 100.000 personas Eh, Tania campea ¡Ay, no, no, no! Hay que ir a por la picha de... Ay, si no cogemos la picha de él se muere Pero es que aquí me aparece mucha luz y no veo ¿Es normal? Sí No sé si voy a llegar, Taez, lo intento La rata Por campear la picha, asqueroso Ahora que te vas a quedar tú aquí Vas a ser tú, bobo ¿Qué es un bobo? Vestido, no sé qué me pasa Me siento extraña Tranquila Nos vamos a ver más allá En 10 segundos nos vamos ¡Tania, nos vamos! ¡Nos aducen los extraterrestres, Tania! Es un mimetizador ¡No, Tania! ¡Quita, pago! ¡Ay, voy a coger esa bola, eh! ¡He cogido otra bola, yo! Con dos más tendríamos todo el luz dorado, eh Es que me he caído a la flor Quitamos tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Solo tiempo Deja las doradas ahora, eh Solo tiempo La tengo Vale, bien Yo tengo ahí también La tengo Tengo, tengo, tengo Yo tengo otra Tengo otra Vale, bien Y otra Vale, encima has cogido una dorada Muy buena esa, eh ¡No! Tengo tiempo, tengo tiempo Tengo tiempo Vale, bien Tiempo Más tiempo Vale, veo muchos tiempos, eh Tranquila Casi nos vamos, pero aguantamos Vale, vale Bien, bien, bien Ya estamos chill Chilindrona, chilindrona Nos faltaría una dorada La veo Ahí arriba no estamos en ganada Sí Vamos para allá Están más arriba los pick-ups ¿Y tiempo? No, ya no, ya no Solo quedamos nosotros Ya no hay competencia Están muertos todos Vale, ahora nos vamos a una sala Con llena de cofre Eh Ahora todas las armas van a ser doradas ¿Vale? Vale Ay, me siento una diosa Ay, es esto el salimiento de Thor Rápido, rápido, eh Que no tenemos tiempo Solo tienes 10 segundos más Pero es que a mí no se me da bien pensar Dios, qué guay Yo también quería ¿Cómo te vas a querer, chucho? Ah, vale Siempre, siempre, siempre Vale, vamos a ir al sitio más alejado En el cual podamos revivirle tranquilo a él Por ejemplo Muelles, allí Hola, mi arma Tengo aquí una marciana ¿Dónde estás los que has visto? Es la dana y arriba ¿Qué gana? ¿Restilianazo que es? Una restiliana Esto es lo que tú eres, ¿tá? Una anfibia Esto es lo que eres He dejado la P90 dorada aquí, eh Ah, pues voy por ella Mi arma Es que la tengo que repetir Me da toco Así que nada Toma ¿Qué va a hacer? 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 Ahí va Pues si le lanzo eso Mira, 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 mira Está volando Le he dado cero Cero unidades Oye, ¿qué iba a decir yo? Es que sin balas Nada más de hacer gran cosa, amigas Tranquila Que ahora matamos Y se soluciona Tengo un bug visual Donde te estoy viendo todo el rato Que te está persiguiendo la luz del ovni ¿De los ovnis? Bueno, si sabes dónde está ¿Podemos coger la nave Para movernos? ¿Para no? ¿La verdad? No, no, no Eso es streaming Kniping en toda regla Creo yo Bueno, creo Verdad, no Voy a cogerla A ver si pudo Sin que se caiga esto Te vas a caer tú Te vas a caer tú Te vas a caer tú Uy Me han tirado Está aquí Estaba aquí Estaba aquí cambiando Míralo Qué asco de jugador, tío Streaming Kniping No, que me mato Tírate acá abajo Que te cojo Me mato Que no Eres tonto, cariño Eres muy tonto 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 Es que no me ha dado tiempo De cogerte, tía Eres muy tonto 3000 bits Peladme, muchas gracias, cariño Por el 3000 bits Quiero matar a ese pesado A ver, vamos a ir a revivir a Tania Ahí los cierros Los cierros en medio El cristal ahí en medio Ah, está abajo tuya Ahí lo ves Voy a revivir yo a Tania ¿Qué tal, tío? Ya, es que me ha roto la... Me ha roto la rodilla O sea, lo del estudio era un baiteo Lo ha puesto ya puza Ya lo ha matado Ya lo ha matado Pesado Tania, tengo todo jato Tranqui Buah, ahí arriba hay mucha pipa Eh, han revivido gente detrás mía, eh Buah, pues ya no llegamos Ya no llegamos Con cuidado, eh Muerto uno No veo un pijo, loco Toco Aquí hay gente, eh Me están agribiendo por todo Le han matado a otro Pero me han dejado fino ¿Qué le pina? Así no te joden la vida Joder, hermano No veo, ¿dónde está? Muerto A mitad y nadie lo toca Una bala Una bala Una bala Muerto Muerta Madre mía Está él Aquí, aquí Aquí, aquí Vale Estás convirtiendo en un cromosoma Tapa, 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 tapa Tania, tapa Que entra airecillo, ¿no? Claro, claro Tengo una vaca lechera Tengo retención de líquido Un polis o chat Siempre No A las drogas Y sí al alcohol Bueno Hola mi arma Es que no tengo nada Uy zapatita Están aquí eh chicos Un jalapeño Aquí armaste Ah mira ¿Qué es eso? ¿He matado a uno? A mí niña A mí ¿Dónde está? Que le tiro la piedra Aquí adentro ¿Dónde está? Está por aquí eh ¿Dónde no lo sé? ¿Ha hecho la mantilla de la polipoker? Pues está por ahí dentro eh Cuidado ¿Lo veis? ¿No no? ¿Lo veis? ¿No es un baby? ¿Dónde está? No sé Pero estaba por aquí Cuidado La hija a la gran puta ¿Dónde está el... Daniá por favor Hija de putito Yo me tendré que poner un pitío en el vídeo Dani Vámonos Vámonos de aquí Madre mía Las construcciones Galindo Ay que me he caído Uy Ay aquí Uy casi lo remato Debajo a tu izquierda Otra vez te tapo Te vuela uno Dispara Ayúdame 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 Muerto Ven de encima tuyo Tania Ay no Ay no Ay no Ay va Ay va Se lo he explicado eh Madre mía ¿Vale a que he hecho? No la gaviste Todo es hora de tener Guía en las paredes de verdad Mira que vengo Ya estoy arriba La apestada Vale ya me cabrían Oye hola 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 Es que no No sé dónde estoy No No la veis Me voy a tirar abajo El todo Me viene a por mí Ay Ay mierda A ver Ahí Un poquito por aquí Vale no construye No construye No te vio No no te ha visto No te ha visto Que si te ha visto Taek construye Taek construye Taek júgatela Júgatela Construye Construye Ahora dispara Eso es Vale revive 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 el tirón Si te baja Si te baja Aguanta 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 Muy buena Taek Corre Sigue Voy a Chernobyl Ay pero es que me has dejado Aquí atrás Que anda Tienes medki o algo Taek Tengo venda 15 Dame por favor Que buena Taek Ese pampazo Que le has pegado Se lo ha explicado Perfecto Ay pero yo quiero coger Estaba arriba del todo El otro que está solo jugando Tío Estaba arriba del todo Campeando con cero kills Y lleva dos Que somos tú y yo Oh my god bro No 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 Un